Qué impresión, cómo ven esto Este con su nahuatl, este personaje Y estos también tienen conexión con los jaguares, ¿no? De la zona de Oaxaca También con la zona maya En fin, que estos jaguares son fieles, ¿no? Seguidores en nuestro arte, Anahuaca Qué impresionante Qué tal esta otra Abajo, qué tocados, qué pectorales Guau ¿Y esta otra qué tal? Ten sueño, ¿no? ¿Dónde está esa imagen, no? De los tocados actuales, ¿no? Nuestra figurilla, nuestra cerámica Nuestro arte nos dice Cuál era la verdadera moda Y cuál era la verdadera Uso y representación Qué impresionante Qué impresionante Guau Esta otra qué tal En sus pies Expresividad En el fondo En esta otra En esta otra Vemos los pies Y los escrafiados En el fondo Con estas representaciones Miren ese rostro ¿Qué les inspira? ¿Qué les inspira? En las manos En las manos Ese gesto Sin palabras Sin palabras, ¿no? La imagen dice más que Muy pagado La imagen es luego Un firma Y esta otra ¿Qué tal? Tenemos la base Y el templo En otras ¿Por qué no nos enseñan Esta en la escuela? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque así se dimensionaría Mejor El legado Y la herencia Original Eso tendría que ser Obligatorio Obligación del Estado Enseñarlo A nuestros jóvenes A nuestros niños Y aquí vemos Estas retículas Impresionantes También No lo hace En este Estado Pues hacemos Un esfuerzo ¿No? Por compartir A menos de conocer De que conozcamos Esta Este matrimonio Vemos los colores Las formas Los trazos Ciclos del tiempo En rojo Y en negro Es greca Vaya que de ver Esto surge Amoruno Se enamora No se cautiva Vemos por qué Estas piezas Son víctimas De tráfico En el mercado negro Y muchas veces Ni se conocen ¿No? Porque son impresionantes ¿No? Realmente Diversos materiales No fueron usados Y esta otra ¿Qué les hice? Lo tangible Lo intangible Tonal Y el náhuatl Lo que se ve Y lo que no se ve Lo que tiene forma Y lo que no Otra más No es de que La tuvieran que Esta la acabaron Y esta no No Esta es una imagen Que va Más allá Si pueden Ensoñar Algo así Es impresionante Que se vean En un espejo Este Que contemplen Su forma Y su no Forma Es un ejercicio Interesante Bien Con esto Concluimos Este recorrido Vamos a continuar Para que conozcan Este Con Este Recorrido Ya vimos Esta herencia Que se da Esta cerámica Huasteco Totonaca Así denominada Así clasificada Esto porque No había elementos La cultura Totonaca Podemos identificar Estos Estos yugos Estas manoplas Estas palmas Que así se clasifican Y estas hachas Ya pido Que se estaba viendo Acá en la pantalla Este es un yugo Este es una manopla Este es un hacha Este Que diga Este es una palma Y este es un hacha Hacha, palma, manopla Yugo Característicos De la cultura Totonaca Probablemente Tienen su herencia En la cultura Huasteca ¿No? Tajín Pues es heredero De Este Aquí abajo Esta es en poala Y Hubo también Ocupación En frente De la cultura Huasteca De los Totonacas También desarrollaron Escultura monumental Aquí vemos Escultura huasteca ¿No? En este caso Y acá hay una Este Que ya posteriormente Con esta influencia Una vez Se desarrolló aquí En este espacio De Tajín Esta Construcción El castillo Del Teayops También Una de las Estructuras Que mejor Se conservan ¿No? Sus características Este restaurado Y como Este Se encontraba Este obviamente Cubierto ¿No? Con pigmento Con estuco Esta es en poala Este Esta fue una De las primeras ciudades Que vieron los españoles Al llegar a la costa De Veracruz Esta Aquí se puede Alcanzar a ver El pigmento Blanco Estaba Y cubierta De blanco Y aquí vemos Algunas almenas Que nos representan Son Medidores De ciclos De tiempo Y del sol Y del sol Esta otra Pieza También impresionante Era que estamos Cercanos Al día de muertos Como podemos apreciar Este emisclante Kutli También Barro Impresionante Y pues otras piezas Naku El niño volador Este Es de esta herencia ¿No? Que Ahora con entusiasmo Los totonacos Se están Buscando ¿No? Dimensionar Y atraer A los niños A sus culturas A sus raíces Conocido ¿No? En el mundo Estos voladores De Papantla Que está dentro De esta zona Shukwak O Tene Con la totonaca ¿No? Con ahora Estos espectáculos Que están Sobre La celebración De la cumbre Tajín ¿No? Y demás Con distintos Espectáculos Y Ejemplos ¿No? De como Se ha sobrevivido Esta Cultura Ya con la fusión ¿No? De la invasión Ahora se dan Estos espectáculos Este Son llamativos Vamos a concluir Con Una práctica Un ritual Que se llama Chantolo Este es Chantolo De San Luis Potosí Ah ¿De qué es esto? Vamos a ver Ya ven De qué De qué se está tratando Este ¿No? Los desenpualzó Van preparando Los ramos Con 20 flores 33 Mención de las mismas Y ya que están listos Proceden ¿No? A crear los altares Las imágenes Y como Aquí es una Asociación civil Me parece La que Se encargó ¿No? De hacer Este altar Se ve el tratamiento De las Madres Este Teando Esta Comelona Encendiendo El fuego Estos tamales Enormes Y sabrosos Voy a que es una buena porción De las De las De las De las De las Esta vestimenta Se ha conservado De las De las De las La noche Niños y grandes Conservando La tradición De las Esta noche Esta noche Que está Sobre Nosotros Vamos a concluir Con nuestra Quinta Emisión De la Cultura Tenec En este Chantolo Chequen Chequen Semanagua Unidad Una diversidad a través de canal Toltecayo Esta fue quinta misión Cultura Tengne, continuaremos En las siguientes Encontrar misiones con los Apotecas y cerraremos con los Olmecas Con esto les decimos Wali Tonali Wali Yowali Wali Nikanash, buen día, buena noche Buen aquí y ahora Las Okamati